Hola chicos y chicas, vine a lavar, por eso traigo esta, porque nada más me bañé y agarré lo que yo encontré, así nada más. Este, ay no, la verdad estoy bien desesperada, odio hacer videos quejándome de algunas personas, odio eso porque, no sé, odio eso, porque no, no transmito, siento que no transmito buena vibra cuando yo me estoy quejando de algo. Ay, pero, dentro de mi desesperación, de que ya me quiero salir ahí ya del basement, porque ya no aguanto, siento que ya aguanté cuatro años, ya fueron suficientes, este, créanme que no es, ya no, o sea, cuando yo trabajo, trabajo, eh, a mi me pusieron una hora más en mi trabajo, so, yo trabajo de seis y media de la mañana a nueve de la noche, de lunes a jueves, entonces los viernes, eh, salgo a las cinco o cinco y media, cuando a veces se le pega, pues los locos, yo salgo a veces a las ocho, si es que. Eh, los sábados también los trabajo, de seis y media a una de la tarde, so, el único día que me queda para hacer mis quehaceres, que es domingo, eh, que es ir a lavar, eh, ir a comprar despensa, eh, hacer pagos, o lo que sea, es los domingos, son los domingos. Entonces, eh, como pueden ver a mi ya en el video anterior, yo les compartí que a mi ya me quitaron cuatro dientes, fue doloroso cuando me necesitaron, muy doloroso, créanme, y más que yo le tengo un pánico, pero pánico a las, a las jeringas, no me gustan. Entonces me inyectaron a mi en el paladar y eso duele bastante. Eh, se pueden ver, ya. Ah, 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 estoy chimuela. Y de este lado también. Eh, espero que no vaya a ser por mucho tiempo de estar chimuela. Eh, como me van a poner los razors, va a ser doloroso porque me los va a jalar, eh, todos los colmillos se van a poner en el hueco del que me quitaron. So, va a ser muy doloroso. Bueno, al grano, el miércoles pasado fue que yo salí del trabajo, que yo hice el video anterior y ese mismo día igual me quitaron mis dientes, entonces como fueron cuatro dientes, yo pedí permiso en mi trabajo, no trabajé al día siguiente que fue jueves, hasta mañana yo me presento a trabajar. Entonces, ahí me di cuenta de muchas cosas, mi esposo no fue a trabajar el jueves para cuidarme a mi porque tenía un poquito de efecto la anestesia, como pueden ver de los cuidados cuando tu te quitas los dientes no puedes hacer esfuerzos, ni cocinar, no puedes hacer nada, nada, solamente estar acostada, de verdad hasta me dolía la espalda de tanto estar acostada, porque uno se acostumbra a una rutina de pararse tan temprano y estar activa en el trabajo, entonces pues yo estoy acostumbrada a eso, ya me había aburrido créanme de estar en la cama, yo me sentaba, me acostaba, no estaba bien, me sentía muy mareada, muy débil, no puedo comer cualquier cosa, este, entonces la señora de la casa, efectivamente ella baja a lavar todos los días, yo no entiendo por qué baja todos los días, todo el día, es que, miren, son nada más es su esposo que es trailero, es ella y es este, sus hijos, pero no son niños pequeños que ella tiene, y ella baja, baja, desde lunes a domingo, siempre baja, entonces yo desde el jueves yo me di cuenta, ella bajaba a lavar, bajó, creo que también el miércoles cuando yo llegué del trabajo, creo que sí, también estaban las lavaduras prendidas, como yo me di cuenta, porque es que a fuerza tiene que bajar, y la lavandería de ella está al lado de mi cuarto, entonces cuando uno quiere dormir, siempre se va a escuchar el ruido de las lavadoras o de la secadora, ahora, ella, el jueves bajó, estuvo lavando, ella dice que toca, ella no toca, claro que no toca, miren, podemos estar, mi esposo y yo comiendo en la sala, como no hay cortinas, no hay nada, todo se ve, ya les hice yo el basement tour, pues no hay como, como algo como de privacidad, ¿me entienden?, entonces ella solamente baja, y como ella, ella se confía, dice, oh es que yo pensaba que no estaban, porque no hay ruido, entonces yo digo en mi cabeza, independientemente si haya o no haya ruido, ella tiene que tocar, ella tiene que tocar, porque, les voy a contar una situación algo vergonzosa, que me pasó apenas con ella, que fue en estos días que yo no trabajé, yo pues recién me había levantado, que fue el jueves, entonces mi esposo me acompañó, pues al baño, porque yo me sentía como que mareada, y obvio yo estaba en panties, estaba yo en panties, porque digo, estoy en mi cuarto, nadie me está viendo, se supone que tengo privacidad, ¿no?, porque para eso yo estoy pagando una privacidad, y ella no tocó, no tocó, y simplemente bajó, y pues me vio en chones, que le digo, ay señora, le digo, es que estoy en calzones, le dije, yo voy para allá, oh no, no se preocupe, supuestamente como que se regresó, y me dice, ya, ya, ya se metió, y digo, sí, entonces, este, son situaciones que digo, yo ya no puedo aguantar más, este, la verdad, desde ese día, yo, me he sentido como que, ya no, si de por sí, antes no me sentía también, ahora menos, ahora, y sigue lavando, sigue lavando, hasta el día de hoy, sigue lavando, por eso nos venimos, pero lo que ella hace, que ya, mi esposo y yo, ya nos dimos cuenta, y no estamos exagerando, no estamos siendo, que ustedes digan que estamos locos, no importa la hora que sea, nosotros nos metemos a bañar, cualquiera de los dos, ella, yo siento que debe tener cámaras, no lo sé, no entiendo como es, de que ella sabe, todo lo que pasa en el basement, todo lo que yo hablo con mi esposo, mi esposo habla conmigo, yo no lo sé, yo, le digo a mi esposo, yo siento que han de poner cámaras, ¿por qué? porque ella tiene llaves de mis cuartos, ella los tiene, ella tiene todo, ella sabe, literal, sabe el color de, de hasta de mis calzones, ella sabe todo, todo lo que yo tengo en mis closet, ella sabe todo, y algo que yo no puedo entender, es como ella puede escuchar, porque, o sea, se imaginan, en la parte de arriba, arriba de mi cuarto, está la sala de ella, y arriba de mi sala, está el cuarto de ella, entonces, como ella puede escuchar esas cosas, o sea, cosas de, cuando yo estoy hablando con él, cuando estoy hablando con ustedes, que a veces me preguntan, oh, ¿con quién está? ¿que se escucha ruido? o están hablando muy fuerte, es algo que, ya no puedo tolerar, yo siento, sé que a veces me falta mucha paciencia, pero ya cuatro años de paciencia, ya siento que ya se me agotó, este, ahora hoy, nos levantamos, quererme muy temprano, porque como, los dos estamos ya acostumbrados, a madrugar, para ir a trabajar, nosotros ya no podemos dormir más tiempo, ya no, ya no podemos, este, estábamos, de, despiertos, bien de mañana, y yo me metí a bañar, so, por aquí yo escuché, a mí, por aquí escuchó, que, que se prendió la regadera, show, bajó rapidísimo, y prendió, las lavadoras, ahora, yo no tengo problema, que ella baje a lavar, el problema, es de que, ella ya lo sabe, cuando ellas están ocupando agua, nosotros se nos va, cuando ella prende las lavadoras, se nos va, eh, el agua, no nos cae en la regadera, y eso lo hace ya por molestar, ya es, este, molesto, porque es, cada vez que nosotros nos vamos a bañar, siempre hace lo mismo, o sea, tienen todo el día, miren, sin mentirles, cuando yo llego, ya noche del trabajo, yo digo, oh my god, tuvieron todo el día, para bañarse, para que hicieran lo que ellos quisieran, ¿no? todo el día, y, y llego yo, y ya cuando, escuchan que prendo la regadera, ya bajan a prender otra vez, las lavadoras, o se meten a bañar arriba, es algo que yo ya no puedo tolerar bastante, eh, yo creo que, de la desesperación que yo ya tengo, lo, lo único que yo voy a hacer, como ya son muebles viejitos, que ya tengo, voy a tirar todo, voy a tirar mis muebles, eh, los poquitos muebles, que yo tengo, en, en mi, en mi room, en, en mi recámara, eso yo ya los voy a tirar a la basura, los voy a, sí, literal, los voy a sacar, para que la basura se los lleve, mi colchón también, porque ya está viejito, todo, 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 todo voy a tirar, no voy a llevar nada, mi sala la voy a vender, eh, aunque sea bajo precio, pero yo la voy a vender, eh, voy a vender todo, lo único que me voy a llevar, va a ser mi comedor, que está muy bonito, y que es, está nuevo, me voy a llevar mi comedor, voy a empezar a hacer maletas, para qué, para meter mi, eh, por ejemplo, ropa que yo ya no ocupo, que nada más está ahí, este, ocupando el espacio, eso, eso yo voy a, voy a meter, voy a empezar a empacar ropa, que ya no se ocupa, ni él, ni yo ocupamos, eh, voy a, nada más voy a tener ahí, lo, lo indispensable, yo creo que, lo voy a meter solamente en el closet, las cosas que sí, como por ejemplo, el uniforme de mi trabajo, porque es lo que más ocupo, eh, el único es, mi ropa de trabajo, y algunas pijamas, y, faldas, que ocupo, vestidos, que ocupo yo, nada más, este, a veces los domingos, a veces ni ocupo, porque a veces no salgo, entonces, vamos a hacer eso, voy a tirar todo, todo lo voy a tirar a la basura, es una desesperación tan grande que tengo, que a veces, de la impotencia me dan ganas de llorar, porque entiendo, yo soy cristiana, debo de tener paciencia, mucha paciencia, mucha, para, no decir una mala palabra, aunque no somos perfectos, verdad, cuando uno se enoja, uno dice malas palabras, eh, y yo siento que ya, ya no tengo paciencia, estoy tan enojada, tan furiosa, que ahorita, porque ya me relajé, porque en ese mismo instante que hizo ella, yo quería agarrar la cámara, y hacer un live, no me importaba, si esto iba a ir a yo, en toallas, en realidad, en toallas, eso, no me importaba, porque cuando yo me enojo bastante, tengo, estoy muy impulsiva, hago cosas, que por el mismo enojo, para desahogarme, yo las hago, y eso es, tal vez si es un defecto, que yo tengo, ahora, eh, ya me relajé, ya venimos aquí a lavar, los dejamos a ellos, quisieran ahí, a ver que, que bajaran, que revisaran, todo lo que ellos quisieran, eh, yo ya no tengo privacidad, tampoco yo ya no tengo la paciencia de vida, yo ya hablé ya con la señora, los cuatro hablamos, nos reunimos los cuatro, eh, y lastimosamente, a ellos no les gusta, o sea, les gusta ser, pero que, como les puedo decir, cuando ya uno les dice la verdad, de las cosas que ellos están mal, se enojan, y se ponen, se hacen las víctimas, ahora, nosotros estamos pagando, mil cien dólares, es mucho dinero, por dos personas, es bastante dinero, ahora, nosotros solamente pagamos, como quien dice, estamos pagando la renta, solo para llegar a dormir, porque todo el día trabajamos, lo único, que cuando ocupamos agua, es para bañarnos, cuando lavo los trastes, en das set, eh, la luz, o sea, uno llega tarde, que luz vamos a gastar, no gastamos, no gastamos luz, eh, solamente cuando a veces, estoy yo cocinando en la noche, ahí si gasto luz, porque ni la televisión, créanme, que la televisión, casi no se prende, eh, he estado prendida, pero por muy poquito tiempo, en estos días, que yo he descansado, eh, ahí si yo la he prendido, pero que ustedes digan, cuando yo estoy trabajando, yo ni tiempo tengo, de ver televisión, eh, a veces, mi esposo se va al gimnasio, eh, después de cuando llega del trabajo, él se va, la casa queda sola, eh, y él se baña, ahí en el gimnasio, díganme, que agua vamos a gastar, nosotros no gastamos, eh, prácticamente nosotros, le estamos ayudando a pagar la casa, a la señora, eh, porque ella no subió la renta, ahora, que porque la luz, que porque, por el agua, yo le dije a ella, es que nosotros no estamos gastando nada, eh, ella gasta mucha luz, y mucha agua, porque no hay que ser, o sea, como, como después, no hay que ser tontos, porque una, una lavadora, son dos lavadoras, eso aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, dispara tanta luz, como agua, y las personas que viven aquí en Estados Unidos, tal vez me van a entender, tal vez no, eh, por favor, las, las personas que rentan un cuarto, o una casa, o un basement, por favor, no sean así, no, no, o sea, dejen vivir bien, a sus inquilinos, yo siento, verdad, si en algún dado caso, si Dios, me presta vida, y quiere, y, 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 y tengo la oportunidad, de comprarme aquí una casa, y si yo voy a rentar en mi basement, eh, y si yo tengo una lavandería abajo, yo la voy a quitar de ahí, o me voy a cambiar yo, voy a tapar el, el, el paso que yo tengo para abajo, y darme la vuelta por afuera, y estar ahí en la laundry, pero jamás, me voy a meter a la privacidad de mi, supongamos de las personas que yo esté rentando, porque es molesto, porque, esa señora, con la, con la que me está haciendo la vida de cuadritos, no se pone en mis zapatos, porque si se lo estuvieran haciendo a ella, ella estuviera, pegando gritos, y, y yo, he sido muy paciente, créanme, bastante paciente, eh, y créanme que ya no, ya no soporto, créanme que no, 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 y, siempre estar pendiente de lo que pasa, eh, últimamente, creen que, ya, a veces yo siento que ella, ella ha de decir, que yo maltrato a mi perro, no lo maltrato, eh, últimamente, él se ha portado muy rebelde, eh, creo que ya en videos anteriores ya lo había dicho, no sé si porque ella está viejito, no lo sé, pero me pasó también, digo, ay, mi perro no coopera, le echa más piedritas ahí, más leña al fuego, que, se hizo del baño, se hizo de arrea, está mal del estómago, y el viernes fue cuando, eh, nos levantamos al baño, a las seis y media de la mañana, se hizo pipí, se hizo diarrea, pero de la aguada, en la carpeta de la, del, del cuarto, y, pues, mi esposo le tuvo que pegar al perro, y mi perro es muy sentimental, y pegaba unos gritos, apenas le dio dos hinchazos, y, y ya, mi perro gritaba como si lo estuviéramos maltratando, eh, se volvió a hacer pipí, y, le tuve que pegar yo, para que entiendiera que eso no se hace, a mí, yo no le pego a mi perro, no me gusta pegarle, pero cuando a veces se lo merece, eh, es como un hijo, eh, al niño no le vas a dar todo, eh, y si él hace algo mal, lo vas a premiar, no, eh, a mí no me gusta divulgar tan, o sea, no me gusta ser tan abierta en mi vida privada, eh, por lo mismo de los haters, porque a veces no está bien, porque también cada uno tiene su vida privada, entonces, ah, creanme que, a veces yo tengo pleitos con él, ¿por qué? porque es normal tener pleitos con él, yo tengo pleitos con él, y, y siempre está el pendiente de lo que uno se está, eh, de lo que uno está haciendo, que por qué uno está enojada, que hace una vez me dijo que yo era la ogra, que trataba mal a mi esposo, o sea, sin saber, ¿me entienden? sin saber cosas, y, ay, no, chicos, voy a, lastimosamente, voy a tener que recurrir a eso, voy a tirar mis cosas, eh, voy a comprar maletas, de tela, pero grandes, eh, para empezar a guardar mis trastes, que ya no ocupo, solamente los trastes esenciales, o si no, mejor estar ocupando, guardar todo de un solo, ya no cocinar, porque ya me quiero ir de ahí, ya, voy a tirar todo, excepto, eh, de lo que yo tengo en el otro cuarto, yo ya, este, ya como desde las cosas, que, ya algunas ya las guardé en maletas, eh, de la ropa que yo iba a la trinadería, esa no la puedo guardar, ¿por qué? porque no la puedo doblar, porque entre ellas están, de pies, de cuero, o si tú las doblas, se rompen, este, hay cositas del otro cuarto, por ejemplo, donde tengo yo mis muebles, con mi despensa, que yo tengo ahí, esas ya, ya me las estoy acabando, yo ya no estoy comprando, este, así, tanta despensa, no, sino lo indispensable, lo indispensable, como un jitomatito, un chilito, y nada más, pero, siento que ya llega mi límite, chicas, por favor, eh, espero que comprendan, si yo hago esto, es para desahogarme, ¿por qué? porque no tengo con quién hablar, no tengo con quién gritarle, los cuatro vientos, que me está pasando esto, me está pasando el otro, o sea, físicamente, no lo tengo, porque, por lo mismo, para evitar problemas, este, pues, no tengo, así que ustedes digan, amigas, no, porque, no me gusta que a veces, la gente se duplicara, o así, y pues, por favor, lo único que yo les puedo pedir, un consejo, si ustedes son primerizas, yo entiendo, verdad, la casa hay que cuidarla, eh, hay que ponerse en el lugar de todos, yo me pongo en el lugar de la señora, pero siento que eso ya es exagerado, porque, yo no le tengo, yo he hecho videos, mostrándoles como yo mantengo el basement, como yo hago mi aseo, eh, no están las paredes rayadas, no es, no tengo grandes hoyos, o sea, no tengo hoyos ni en las paredes, que ustedes digan, que tengo ratas, que cucarachas, no lo tengo, yo he mantenido bastante, porque para eso, la señora dijo desde un principio, que niños, no quería, o sea, por eso también nosotros no tenemos hijos, y no hemos, sin natura tampoco tener por lo mismo, porque no le gustan los hijos, los niños, no, no, solamente los de ella, y nada más, eh, pero por favor, para a veces, las personas primarizas, que se quieren poner, que se coman una casa, o quieren poner a rentar el basement, por favor, no sean así, pónganse en el lugar de ellos, no, no este, no fastidien la vida, de las, de las personas que le ayudan, porque, es algo verdad, les están ayudando, a pagar la casa, o sea, aparte, o sea, como, les pueden, se están ayudando mutuamente, mutuamente, se están ayudando, de la una, como de la otra, porque si tú estás rentando el basement, es lógico, para, para ayudar a pagar la casa, no porque tanto lo quieran rentar, ya que si son ambiciosos, verdad, y ponen a rentar, si ya se compraron esto, y si ambiciosos, en cuestión de que a ustedes les gusta el dinero, ya lo ponen a rentar, verdad, pero, aquí en Estados Unidos, si tú vas a rentar la parte de abajo de la casa, es porque es para ayudarte, para que las personas te ayuden a pagar la casa, esa es la realidad, pero el problema es que, ay no, voy a hacer eso, para irme ya pronto de ahí, ya, 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 llegué a mi límite, ya, ay chicas, chicos, creo que ya me desoyé un poquito, con ustedes, de verdad, no me gusta, a veces quejarme, de las personas, de las actitudes de las personas, porque, pues dan muy mal aspecto, y, siento que yo transmito una vibra muy fea, pero bueno, esperaré a hacer otro video, un poquito ya más calmada, tal vez ya les voy a mostrar, voy a hacer un video de como yo estoy empezando a empacar mis cosas, voy a hacer un video cuando yo empiece ya a tirar mis cosas, mis colchones, ya no importa llegar a dormir en el piso, en el apartamento, esto lo hago por desesperación, empezar de cero, quiero, yo le digo a mi esposo, vamos a empezar de cero, todo, todo de cero, y si, yo le digo a mi esposo, no me importa dormir en el piso, no me importa llegar a dormir en el piso, simplemente quiero paz y tranquilidad, quiero salir, quiero salir, no puedo ni salir a la esquina, no puedo, no puedo, por ejemplo, ni siquiera salir aquí a la lavandería pensando que, oh, ya me están agarrando mis cosas, oh, ya me están agarrando esto del refrigerador, o ya están agarrando mis trastes, o ya me están revisando el baño, o que ya están agarrando mi shampoo, o que otra vez ya esté, que me están revisando si ya hice esto, si ya hice el otro, como si estuviera yo con, con mi papá, my God, ni mi papá era así, se imaginan, yo siento que ya estoy demasiado grande, no tan madura, pero yo me mantengo, yo trabajo, gano mi propio dinero, pago mi renta, pago esto, pago el otro, ya estoy suficientemente independiente, para estar con una persona así, o sea, que ni siquiera es mi familia, ¿me entienden? O sea, simplemente que me está vigilando todo lo que hago, como si fuera mi mamá, ni ella no es mi mamá, no es mi mamá ella, simplemente es una persona que me está rentando y en dar sed, pero, ay no chicas, que feo, estoy pasando por un momento tan feo, y me dice mi esposo, no hagas corajes, me dice, no hagas coraje, le digo, sí, es que a ti no te duele, porque a mí, a mí me molesta, ¿a qué persona no les va a molestar, que, que les agarren las cosas sin permiso, y más que somos mujeres, chicas, y vean, me puse rojísima, ven, porque estoy enojada, me puse rojísima, ahora, no me puedo molestar, no me puedo enojar tanto, porque si no, los hoyos se me van a destapar, vean, ya se están, curando, entonces me dicen mi esposo, por favor, no hagas corajes, porque si no, te va a salir sangre otra vez en los hoyos, esto y el otro, pero, hay personas que no ponen de su parte también, bueno, chicas, ya, ya, prometo no, ah, no volver a repetir ya, lo mismo, voy a irme a quitar esos bigotes, entonces vean, tan feos que tengo, y voy a, terminando de lavar, me voy a quitar estos bigotes, y, ay, no quiero llegar a la casa, ven, no quiero llegar a mi casa, a mi propia casa, no quiero llegar, ay, no, 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 pero bueno, nos vemos chicos,